Vamos teniendo distintos logros y es un poco el resultado de lo que estáis viendo en este día acá. ¿Quién organiza el evento? El evento lo organiza el Centro para la Tecnología del Gobierno de la Universidad de Albany junto con el Instituto Internacional de Software de la Universidad de Naciones Unidas con sede Macao en China. Yo os quiero poner un pequeño vídeo de Elsa Estevez que es la subdirectora del centro. No se oye muy bien, entonces... Hola, mi nombre es Estevez, soy oficial del programa académico de la Universidad de Naciones Unidas en Medio Brasil, el Centro de Coordinación Electrónica de la Universidad. Revisando mis tareas en el Instituto Internacional de Tecnología de Software, que está ubicado en Macao y es una de las regiones administrativas de S&P. Quiero compartir hoy con ustedes el gran aprecio que tengo por el esfuerzo y por las actividades que Jorge realiza en el municipio de la Universidad de Naciones Unidas. Yo quería comenzar contándoles cómo la conocimos. Fue en el año 2008 cuando con la Universidad de Naciones Unidas, en colaboración con la Universidad Técnica Particular de Lojas, en Ecuador, organizamos una de las escuelas de gobernanza electrónica a la cual Jorge asistió. En esa oportunidad, él compartió con nosotros los proyectos que llevaba adelante en Batsum y desde ese momento quedé impresionada por el gran esfuerzo, el gran compromiso que le dedica a poder llevar adelante iniciativas de gobernanza electrónica en el municipio. Creo que es uno de los ejemplos, buenos ejemplos, buenas prácticas a nivel internacional de lo que se puede hacer con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para prestar mejores servicios, en especial en comunidades rurales. Lo que Jorge ha realizado en el municipio de Batsum cuenta con toda mi admiración porque desde iniciativas pequeñas y con poco costo, pero que significan mucho valor público para los ciudadanos, como por ejemplo cuando abrió el Palacio Municipal para que las personas pudieran contar con un correo electrónico, que quiera usar internet, comunicarse con aquellos miembros de las familias que habían emigrado, con los seres queridos que habían quedado en la comunidad. Desde el 2008 sigo de cerca, los logros alcanzados y así fue que el año pasado, cuando estábamos organizando la conferencia AISO, la conferencia internacional en teoría y práctica de gobernanza electrónica, incentivé a Jorge para que escribiera su experiencia a quien pudiera hacer un trabajo a presentarse en AISO. Jorge escribió las experiencias en el municipio de Batsum, el trabajo fue aceptado, estuve muy contento, AISO es una conferencia muy colectiva, solamente se aceptan menos del 30% de los trabajos y el trabajo de Jorge fue uno de los mejores trabajos entregados por un profesional, por eso Jorge participó en la conferencia, vino a AISO, iba a conocer a los 400 participantes de la conferencia en más de 60 países, lo que se llevó adelante en el municipio de Batsum. Es una gran alegría poder compartir esto con ustedes hoy, quisiera simplemente, bueno, decirle mucho éxito en las jornadas que está realizando, desea mejor que mucho éxito en su presentación y que siga adelante con lo que está haciendo porque realmente es muy valioso y es una práctica que deberíamos poder copiar, poder llevar a otras partes. Muchas gracias y mucha suerte, muchos éxitos en la conferencia. Bien, esta conferencia del ICEGO es una de las cuatro conferencias mundiales en temas de gobierno electrónico, esa se celebra cada dos años, el año pasado fue en Albany y el tema de la conferencia fue innovación abierta para el cambio global, como vais a ver luego en los tópicos que se manejaron. Luego está la conferencia ministerial de gobierno para Europa, luego la 14 conferencia internacional de investigación sobre gobierno digital, que lo organiza la Universidad de Daval, en Quebec, en Canadá. Y por último, la conferencia internacional de Hawái en ciencias de sistemas. Entonces, el ICEGO realmente es, como os digo, es una de las cuatro y el participar ahí, bueno, pues da cierta oportunidad para dar a conocer lo que uno está haciendo. Y en nuestro caso, como decía César, que un pueblo pequeñito de Patsún o de Guatemala esté haciendo estas cosas y que tenga esa oportunidad, pues le aporta un gran valor. En esta conferencia participaron 60 países en total, o participantes de 60 países, un total de 400 asistentes y como una conferencia de estas características está dividida en ciertos temas. Había siete sesiones plenarias, donde nos juntábamos todos para, digamos, eran sesiones donde presentaban, pues, ponencias personas del Estado de Nueva York, de la Ciudad de Nueva York o del gobierno americano o de otros países. Luego había sesiones temáticas y hubo una concreta también del Banco Mundial y otra del Estado de Nueva York. Siete sesiones tutoriales y 15 sesiones para la presentación de ensayos, con un total de 70 ensayos. El caso de Patsún fue uno de estos ensayos. Luego había 33 pósters y un coloquio doctoral. Como comentaba también César y decía Elsa en su presentación, que perdonad por el sonido, pero ella estaba ahora mismo en Bahrein, en la navidad saudita, no podía conectarse por Skype. Lo grabó desde su teléfono móvil, poniéndolo así delante de su habitación y por eso hablaba bajito. Y bueno, no le iba a decir que lo repitiera porque bastante esfuerzo hizo, ¿no? Pero eso es un poco lo que comentaba ella. Que, digamos, en las ponencias que se presentan, no todas califican, pero con el apoyo de ella y con dos consultores más de la OEA, con quienes yo trabajo, un colombiano y un argentino, presentamos ese ensayo, ¿no? Y quedó calificado. ¿Cuáles serán los temas que se tocan en ese tipo de conferencias? Se tocan temas de Open Data, ¿verdad? Muchas ponencias hubo sobre temas de Open Data. Gobierno Abierto, también. Cidades inteligentes o Smart Cities. Gobierno Móvil, es decir, muchas ponencias sobre aplicaciones para el manejo del gobierno a través de celulares. Redes sociales y de democratización. Y Mujer y Tecnología. En este caso, la ponencia que yo presentaba, junto con Javier Sáenz, de Argentina y Diego Cardona, de Colombia, se llamaba Tecnologías de Información y Comunicación para el Desarrollo y el programa MUNED, Experiencias y Lecciones Aprendidas de un Municipio Indígena de Guatemala. El programa MUNED es un programa de la OEA, en el que yo he estado participando. Bueno, Patsun es miembro del programa MUNED y, además, yo fui gerente del programa MUNED para Guatemala hace dos años y quiere decir municipios eficientes y transparentes. Y, según tengo entendido por los contactos con Javier Sáenz, que es el director, se quiere implementar en El Salvador. De hecho, cuando fui a la reunión con comunes, tuve una reunión con una persona, no recuerdo de qué cargo del gobierno, porque sí están interesados en implementar MUNED, que es un programa de gobierno electrónico en los municipios de El Salvador. Bien, la ponencia, una vez terminada, se presentó en varios medios y aquí hay un pequeño radio de... que está en cargo de ICT, así que ahora tenemos el apoyo político de este programa para todas las actividades. Entonces, nosotros tuvimos una mejor instalación de Internet en toda la municipalidad. Bueno, eso es solo una muestra de la ponencia que, como en ese caso, Iri me estaba apoyando con el viaje, pues luego esa ponencia yo se la mandé, esa grabación se la mandé a César, que la replicó a su oficina de Washington. De ahí luego salió un artículo que se publicó en la revista Perspectiva de toda esta experiencia, ¿no? Es decir, todo esto, yo lo quiero un poco ilustrar para que veáis que cuando... O sea, que hay que ir aprovechando todas esas oportunidades que se dan para dar a conocer lo que uno está haciendo. Yo creo que ahí tengo una ventaja, César, siempre te lo he comentado, es que el que yo trabajara 10 años en Coca-Cola en marketing, pues me da esa oportunidad de que hay que sacarle rentabilidad en imagen a todo lo que uno hace. Y yo creo que a veces las municipalidades pecamos en ser demasiado, bueno, esto que hago yo, y lo hago bien, y aquí me quedo. No, no, lo que hay que hacer es venderlo, y hay que venderlo muy bien. Y en ese sentido, Mayro en España, que estaba antes conmigo, también lo tiene clarísimo. Es decir, lo que hace, lo vende. Y como lo vende, obtiene recursos. Y como obtiene recursos, luego produce resultados. Bien, ¿qué surge además después de una conferencia de estas características? Pues posible, o sea, un seguimiento y las oportunidades que se presentan. Por ejemplo, ahí conocí una serie de investigadores, como son, por ejemplo, Ramón Gil García, del Centro de Datos de Investigación en Tiendas Sociales en México, Rodrigo Sandoval, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ignacio Criado, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, Gastón Concha, que es de la Universidad de Santo Tomás de Chile, y Teresa Prado, que es la directora del Centro de Tecnología del Gobierno. Todas estas personas son personas a las cuales yo me acerqué, les conté lo que estábamos haciendo, les gustó, y me dicen, Jorge, hagamos investigaciones con el caso de Patsún. Busca, o sea, cuéntanos un poco con más detalle qué estáis haciendo y por qué no buscamos instituciones propias o universidades en Guatemala que hagan investigación sobre temas de gobierno electrónico. Todos ellos, la mayoría están en México, menos Ignacio que está en Madrid, pero ellos estarían encantados de que si se hace una investigación local con gente local, ellos apoyarían. Y para esas investigaciones hay fondos internacionales. Y estas investigaciones se publican en encuentros como el ICGOC y otros encuentros internacionales. ¿De acuerdo? A mí me sorprendió porque mucha de la gente que conocía allá son investigadores. Y otra parte éramos practicantes. Entonces, cuando hablábamos con la gente decían, tú que eres investigador o practicante. Mi caso era practicante, es decir, vivo en un pueblo, trabajo en una municipalidad y aplico lo que son las TIC. Y otros muchos son gente de oficinas o de despachos en universidades que lo que hacen es investigación sobre casos de gobierno electrónico local o nacional. ¿Verdad? Entonces, estas son oportunidades que cuando regresé, pues hablé con César y con Toni, con el director, le dije, oye, aquí hay una cantera tremenda de gente con experiencia y de gente con ganas de hacer cosas y sobre todo de hacer cosas en nuestro país, en Guatemala. Con Elsa Estevez lo mismo, ¿no? Elsa Estevez, como decía en su video, pues le está dando seguimiento a lo que hacemos en Pachun desde el año 2008. Y yo además sé que eso produce ciertos resultados, por lo cual, cada vez que hay algo le digo, oye, mira, Elsa, acabamos de hacer esto. Elsa, hemos lanzado Facebook. Elsa, estamos haciendo el primer encuentro de tecnología para el municipios en Pachun. Porque eso ella también, desde su entorno o desde la Universidad de Naciones Unidas, les interesa conocer qué cosas se están haciendo en otros lugares del mundo. En este caso de John Puli, que es una persona también de la Universidad de Corea, y que me habló en su momento de la Agencia de la Sociedad, de la Agencia para la Sociedad de la Información del gobierno de Corea y que tiene proyectos en Guatemala. Entonces ahora hay que darle seguimiento y ver de qué manera ellos nos pueden apoyar al caso de Pachun. Por ejemplo, en el caso de OpenTata, pues bastantes de las conveniencias, el tema que trataba era cómo investigar qué es lo que realmente quiere nuestro ciudadano. Entonces, por ejemplo, vino el director del Archivo Nacional de Estados Unidos, ¿no? Y decía, claro, el Archivo Nacional de Estados Unidos tiene millones de datos, pero a quién le interesan esos datos. O, por ejemplo, las empresas. Bueno, ahora publiquemos todo lo que hacemos. ¿Cuántos usuarios al final se miran una cuenta de resultados de una empresa privada? Pocos, porque a la gente común y corriente no nos interesa eso. Entonces, es importante que publiquemos la información que tenemos en las municipalidades, pero qué es lo que vamos a publicar, porque a lo mejor hay gente que nunca va a ver la información que publicar. Entonces es importante conocer qué es lo que necesita saber el ciudadano, hacer investigaciones de mercado con Focus Group, con reuniones o entrevistas, y a partir de ahí, qué información es relevante, en nuestro caso, en las municipalidades, para publicar. Nosotros personalmente no lo hemos hecho así. Entonces, nosotros hemos ido directamente y hemos dicho, no, publiquemos las actas, publiquemos los presupuestos, publiquemos, pero seguro que si hacemos una reunión con la gente joven que usa Facebook, a lo mejor les importa un rábano todos los documentos legales del alcalde, y les importa un rábano las actas, ellos quieren ver otro tipo de cosas. Entonces, ese ejercicio, cuando yo volví, le dije a César, César, ¿por qué no empezamos a trabajar cómo manejar la información que realmente tenemos que tener en los portales y que sea susceptible de publicar y que a la gente le interese? Por ejemplo, hay una asociación, un grupo de socios que se llama el Open Government Partnership. Pues a lo mejor es interesante que nos metamos nosotros en esa asociación de gobierno electrónico, tenemos que evaluarlo. O, por ejemplo, esto sí que fue bastante interesante, conocí a la viceministra de TIC y Joana Pimiento, que es la directora de Gobierno en Línea. Si conocéis un poco la historia de Colombia, Colombia tiene un programa de Gobierno en Línea excelente, un modelo para América Latina, estaban en aquella reunión, me senté con ella, y además las entrevisté. Y esa entrevista la publiqué en nuestro canal de YouTube, se la mandé a la gente de IRI, lo mandé a la gente de la OEA, además les dije a ellas, oye, os voy a entrevistar para el canal de YouTube de Patsú, oye, sí, sí, Jorge, encantadas. Entonces, bueno, pues les preguntaba un poco cosas de cómo ven ellas el gobierno electrónico a nivel municipal. Y ahí se abre otra vez una oportunidad para que a lo mejor IRI contacte con gente de gobierno en línea para sus ponencias o para otro tipo de cosas. Y por último, cuando regresé aquí también, bueno, como municipalidad participamos en la Comisión de Información e Informática de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de la SENACID. El presidente de hasta hace unos días era Alberto Marroquín de la Universidad Galileo, de aquí de Guatemala, entonces le dije, oye, Alberto, ¿por qué no buscamos dentro de tu universidad, la Universidad Galileo, que está muy especializada en ti, investigadores en temas de ti y además en gobierno electrónico? Entonces, hay por ahí otra puerta más para que busquemos investigadores y que investiguen los casos nuestros, el de Patsú, el de La Lima, el de San Antiguo Cuscatlán, y que investiguen lo que estamos haciendo y de esa manera nos sirve también para mejorar nuestro trabajo. Entonces, todos estos son distintos contactos, oportunidades, que se abren y que de alguna manera benefician luego al trabajo que hacemos. Ahora, si queréis, cambio, bueno, no cambio de chip, ese resultado de participar en ISEGOP es uno de estos efectos colaterales que tiene del trabajo que ha hecho Patsú. Nosotros empezamos en el año 2005 con este programa de gobierno electrónico y de ahí la OEA nos apoyó con el programa MUNED, pero la OEA, o en este caso IRI, nos da asesoría, capacitación y nada más. No nos da dinero para comprar equipos, no nos da dinero para pagarle a José Nicolás ni para pagarme a mí, pero sí nos apoya con ideas y lo que tenemos que hacer luego esas ideas, retomarlas y con cierta creatividad ver qué es lo que mejor nos interesa para nuestro municipio. Eso fue el producto de participar en ese ISEGOP. Yo le fui dando seguimiento al contacto con esa este vez, él se me dijo, Jorge, presenta tu caso, ganamos y vamos y lo presentamos. Pero ¿qué hace falta para que todo esto funcione? Para que todo esto funcione, y lo decía esta mañana, hace falta compromiso político. Es decir, si nosotros no tenemos el apoyo de Mardoqueo, como habéis visto esta mañana, el apoyo de Armando como concejal, que además aparece en el segundo punto, se creó la Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación y Sociedad del Conocimiento en el Consejo Municipal y Armando es el representante o el concejal que está asignado a esa comisión. Algunas otras acciones que nosotros hemos ido haciendo y que de alguna manera no nos apoyaron en su inicio son por ejemplo la contratación del ancho de banda actual. Mardoqueo cree que lo que hacemos lo hacemos bien, hemos aumentado nuestro ancho de banda y ahora tenemos como 10 megas para este centro de computación. O 10 megas compartidos con la MUNI, ¿no? Solo aquí 10 megas. Cada vez que viene gente a cursos o lo que sea, hay ancho de banda suficiente para ver, o como veíamos antes un vídeo, no se corta, porque tenemos buena señal. Otra cosa que hemos puesto en marcha, por ejemplo, pues el uso de Skype para trabajo interno. Entonces, todo el personal cuando entra, se tiene que abrir su cuenta de Skype, les enseñamos a manejar su cuenta de Skype, porque eso nos sirve para mandarnos documentos, para avisarnos de reuniones, o para hacer citas o lo que sea. No todo el mundo tiene teléfono fijo en su oficina, pero sí tenemos internet, por lo cual nos comunicamos por Skype. Por ejemplo, el uso multimedia, pues ahora mismo no hay reunión que no hagamos de cualquier tema, que se use una callonera y una computadora para conectarse, y además internet para retransmitir. Porque entendemos que si disponemos de todos estos equipos, pues es para que todo el trabajo técnico que hagamos, se hace además utilizando la tecnología. Además, pues tratamos de fomentar el uso de las TIC en el municipio, entonces vamos tratando que la gente use la tecnología, use el Facebook de la Muni, busque la información a través del portal, los dirigimos a un correo cuando hace falta información, es decir, procuramos que la gente se vaya empoderando en el uso de la tecnología. Por ejemplo, hace dos años, y lo vamos a repetir este año, vamos a hacer aquí un encuentro en octubre, es un encuentro de desarrollo, es un encuentro con ONGs, que se llama Más que desarrollo, creando redes colaborativas en Guatemala. En este encuentro, que lo organiza una ONG que trabaja temas indígenas y temas de salud aquí de Guatemala, que la Junta de Directivas son la mayoría norteamericanos, una de las pistas de ese encuentro, que es un encuentro de tres días, es el tema de la tecnología para el desarrollo. Entonces, cuando hablamos con ellos, les dijimos, no, esto hay que hacerlo en Patsum, venir aquí a Patsum, conocer nuestro centro de computación, conocer nuestro acceso a internet, y dijeron, perfecto, hacemos el encuentro en Patsum. ¿En qué nos beneficia a nosotros? Pues vienen 600 personas de todos los departamentos de alrededor, vienen ONGs del municipio, y ONGs de otros municipios, creo que fueron 80 ponencias las que se hicieron, yo hice una ponencia sobre el uso de la tecnología para el desarrollo, en Patsum, entonces eso nos permite como municipalidad y como municipio, a través de la tecnología, visibilizar más todavía lo que estamos haciendo, y que la gente diga, oye, es que en Patsum se están trabajando en uso de la tecnología, y lo hacen además de esta manera, ¿no? Bueno, y os comentaba que actualmente, yo ocupaba el cargo de secretario en esa comisión de información informática, es decir, todas estas cosas, no, otra vez más, la OEA no nos dice, venga, yo me voy a apoyar para acá, es esto, es esto, es esto, ni lo voy a ir. Nosotros vamos viendo oportunidades, y esas oportunidades las vamos aprovechando, y si además les mostramos un resultado, pues para ellos mejor, porque entonces, como en el caso de Irizio, oye, ¿no?, que en Patsum no están haciendo bien las cosas, hagamos el taller en Patsum, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas hay que ir aprovechándolas, primero, dando a conocer lo que uno hace, y a partir de ahí, a buscar también esas oportunidades. Por ejemplo, estas ponencias que hacemos, o que estoy yo contando ahora, pues a veces lo hemos hecho en otros foros nacionales, sobre temas de gobierno electrónico, ¿no? Vamos contactando con personas que están metidas en esos entornos, y presentamos el caso de Patsum. En algún caso también, bueno, ahora somos miembros de la mesa de gobierno electrónico, coordinada por la Cámara de Industria y de ONGs, ¿verdad?, donde también contamos el caso de Patsum. Intercambio de experiencias, que lo hemos hecho, pues en el caso con la OEA, y con Naciones Unidas, como habéis visto antes, donde le vamos contando siempre lo que hacemos, y bueno, pues a veces nos han apoyado, sobre todo con asesoría, ¿no? Hace dos años también, a través de la SENACID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, yo expuse este mismo caso de Patsum, en la Semana de Ciencia y Tecnología. Es una semana que se organiza en Guatemala, que los que participan son la mayoría gente joven de colegios, pero bueno, está bien a los jóvenes guatemaltecos que viven en la capital, enseñarles que los municipios también existen, y que la tecnología y los iPad, no solo están en la capital, aquí la gente va con su frijonito, pero luego también navega en internet, busca vídeos en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, creo que alguna vez es concientizar a nuestros jóvenes de que Guatemala no termina en la capital y en la antigua, sino que también en el interior se hacen cosas así. Y algo, por ejemplo, que hacemos, como habréis visto esta mañana, esta mañana estaban aquí representantes de Prensa Libre, que es el periódico de mayor, uno de los de mayor tirada aquí en Guatemala, los de la edición departamental. Entonces, siempre que hacemos algo, les mandamos una nota de prensa, la información de quiénes venís, qué es lo que vamos a hacer, entonces, ellos vienen a cantar, porque a veces necesitan noticias, y estas son buenas noticias, pues los invitamos, y luego, pues por ejemplo, nos sacan publicaciones en nuestro diario, ¿verdad? Ahí veis a José Nicolás, aquí en el centro de computación, no me acuerdo de qué entrevista fue esa, o aquí a la derecha, dice, Pachón disminuye su brecha de la barrera tecnológica en un anuncio también de Prensa Libre, ¿no? Esto también nos ayuda, bueno, pues a hablar a conocer lo que estamos haciendo y que otras personas que lean estos periódicos que no son de aquí del entorno, pues que sepan que en estos pueblos también se hacen estas cosas y que hay municipalidades que están trabajando este tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, otro de los efectos fue la creación de este centro, y Franklin me preguntaba mucho esta mañana, en ese taller que comentaba Elsa al principio, donde yo estuve con ellos en Loja, en Ecuador, alguien me decía, Jorge, qué bueno el portal que tenéis, porque en ese momento teníamos muy pocas cositas, ¿no? Qué bueno el portal y cuánta información, y ¿quiénes ven vuestro portal? Y yo, pues algunos jóvenes, las instituciones públicas, y los organismos internacionales como vosotros, pero a la gente de Patsun le interesa el portal, pues creo que no, pero tendremos que promoverlo, y entonces hubo algunas ponencias en aquel taller donde yo dije, claro, ¿por qué no creamos nosotros un centro de computación donde capacitemos a que los patsuneros aprendan a usar las tecnologías, y además de usar las tecnologías, les promocionamos nuestro portal, y les enseñamos nuestro canal de vídeos en YouTube. Entonces, surgió esta oportunidad, justo en ese momento yo tenía contactos con Coca-Cola España, donde había trabajado, como os dije antes, y bueno, les planteé la propuesta y nos apoyaron con estas computadoras blancas, con las que tenéis vosotros, estas Fujitsu, pero a la vez, el alcalde de Patsun presentó un proyecto a Fodigua, que es el Fondo de Desarrollo Indígena, y nos apoyaron con aquellas 12. Entonces le dijimos al alcalde, a ver, Guadalupe, montamos un centro de computación, Jorge, tú traes las computadoras, consíguelas, y yo pongo el resto. Entonces, conseguimos todos estos equipos, y la municipalidad, ¿qué puso? Puso este salón, puso todo el cableado estructurado que veis por la pared, mejoró el ancho de banda, se acondicionó, se preparó, y a partir de ahí, empezamos a dar cursos de computación, empezamos a hacer videoconferencias con migrantes, hacer videoconferencias con colegios, venían colegios de aquí, por ejemplo, el Día Mundial de Internet, teníamos aquí un aula completa de muchachos, y ese día contaba como clase, porque atendieron una serie de conferencias por vía Internet, ¿no? Entonces, de esa manera surgió la iniciativa de este centro. Otra cosa, por ejemplo, que vimos que era importante es dar acceso gratuito a la población. Entonces dijimos, bueno, si tenemos Internet ahora mismo en todas las oficinas, en aquella época teníamos dos megas, demos acceso a la población a través de nuestro Internet, y pusimos la computadora gratuita que está en recepción, que visteis esta mañana, y una en la biblioteca, que ahora mismo ya no hay, pues ya se ha estropeado. Pero pusimos esos dos puntos para que la gente venga aquí y tenga acceso gratis a cualquier información, y que además vean nuestro portal, y que además vean nuestro Facebook, y vean nuestro canal de videos. Es decir, tenemos que forzar a que usen sus servicios, pero que también usen lo que nosotros les estamos ofreciendo, ¿no? De ahí, por ejemplo, hemos ido tratando de introducir todo lo que son los conceptos de TIC y el uso de la tecnología en cualquier entorno. Entonces, cuando hay una reunión de maestros, una vez, hace tres años, hubo una con 650 maestros, hicimos unas videoconferencias por Skype con el director de MUNET desde Argentina y el director del gobierno electrónico de la OEA en Washington. Y muchos maestros pensaban que eso era, vamos, ni se lo imaginaban, que las videoconferencias existían, y que a través de internet podrías estar hablando con ellos, ¿no? Entonces, poco a poco vamos haciendo que el sector del magisterio, que es bastante amplio aquí, pues vaya acostumbrándose al uso de la tecnología. El centro de salud vaya acostumbrándose a utilizar la tecnología. Los bomberos vayan acostumbrándose a hacer una videoconferencia con bomberos de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos promoviendo desde aquí. No con resultados inmediatos, que no los tenemos, pero sí vamos procurando que por lo menos, como estaban hoy Marcelo y Maximiano de Radio Renacer, para ellos no sea nada extraño ascender una videoconferencia con la gente de Quetzol por Skype. Es decir, que eso cada vez sea algo más habitual en el entorno en el que trabaja la municipalidad. Y bueno, veis ahí también la campaña de desechos tecnológicos, lo vimos también como una oportunidad. Mayron era compañero mío de la Comisión de Información Informática de la Senacip y en una reunión me dijo, oye Jorge, ¿cómo es ese sepatsún? Y yo, bien, tenemos equipo. Mayron, ¿por qué no hacemos una campaña? Sí, yo necesito hacer un modelo. No, dijo él, yo necesito utilizar un municipio piloto para implementar una campaña en Patsún, no lo dudamos, es que no lo dudamos, yo cuando vuelva le comento al alcalde y si me dice que sí, lo hacemos en Patsún. Se lo comenté al alcalde y a Mardón que me dijo, sí, Jorge, perfecto, tú organízalo y solo me cuentas. De ahí trajimos a Mayron, nos contactamos con Armando, hicimos todo el plan y se llevó a cabo esa campaña de recogida de desechos tecnológicos. Es decir, las oportunidades hay las que queramos, las que queramos y como me comenta a veces Javier Sáenz, este colega de la OEA, me dice, Jorge, con que tengáis, o sea, con las herramientas tecnológicas y cierta creatividad podéis hacer lo que queráis con las tecnologías, lo que queráis y es un poco el resultado de lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuáles son las últimas herramientas que hemos puesto en marcha y que realmente creo que funcionan bien? Bueno, el canal, nuestro canal de videos de YouTube, también, cuando empezábamos con la OEA, ellos hablaban de un portal web, hicimos un portal, pero empezamos a hacer videos de las cosas, de las inauguraciones, de la fiesta y me comenta un día Javier el de la OEA, oye Jorge, en YouTube, ¿tú nunca has subido videos? Digo, no, yo no, solo he visto alguno, pero, pues tú puedes crear ahí un canal de videos y lo vas subiendo por temas, entre un día empecé a explorar en YouTube y dije, pues esto tiene un potencial tremendo, pues a la fecha tenemos 750 videos en YouTube, de los cuales, bueno, luego si queréis ponemos alguno para que lo veáis, los tenemos ordenados por temas, por ejemplo, Cachiquel, que veíamos antes, los videos en los cuales toda la conversación es en Cachiquel, los ponemos en ese álbum, la Muni me llega, ahora cuando vamos a hacer lo de la municipalidad en las aldeas, vamos grabando servicios, conversaciones, entrevistas, y lo ponemos en el canal de la Muni me llega, desarrollo, desarrollo, son todas las inauguraciones del alcalde y de los concejales, pues grabamos todos los videos, tenemos como 100 videos de desarrollo, brecha digital, en brecha digital van a estar los de hoy, o sea, los de esta mañana ya los hemos subido y todo lo que tiene que ver con desarrollo, con TIC o con reducción de la brecha digital, lo ponemos en brecha digital, entonces, como os digo, tenemos ahora mismo unos 700 videos, hasta hace un mes vi las descargas o las visitas, teníamos como 114.000 visitas, bueno, no somos Shakira, que tiene millones, ni Lady Gaga, ni Yanga Yanga Style, ¿verdad? El otro día vi 1.500 millones de visitas, no sé si habéis visto alguna vez ese video, 1.500 millones, o sea, se lo contaba mi esposa y nos quedábamos alucinados, y es que no me extraña porque el video es muy divertido, como están bailando en el chinito, no sé, ¿lo habéis visto alguna vez o no? Es que es una pasada, pero una pasada, 1.550 millones de visitas, o sea, casi un tercio de la población del mundo, podríamos decir que ha visto ese video, si lo podremos en términos de población, pero bueno, no somos esos, pero sí tenemos 114.000 visitas, que no está mal, no está mal, tenemos un video, creo que son 9.000 visitas, solamente de un video que es de un día del mercado de Patsun, ¿no? Entonces, ¿quiénes ven nuestros videos en YouTube? El 60% de las visitas vienen de Estados Unidos, ¿y quiénes ven nuestros videos en Estados Unidos? A ver, Franklin, ¿quién? ¿Quién creéis que ven los videos? ¿Qué Patsuneros ven nuestros videos en Estados Unidos? Los migrantes, los migrantes, es decir, nuestros migrantes que no están aquí, pero, y que añoran muchos su municipio, lo siguen por los videos, videos del mercado, entonces, yo me imagino que ese video del mercado que tienen 9.000 visitas es porque ven pasar a sus vecinos por ahí delante, y es un video que está grabado con esta cámara, me paré en el atrio de la iglesia y son dos minutos en una esquina donde la gente pasaba delante, solo así, la señora vendiendo el de neurobión para los nervios nerviosos y no sé qué, el zaldite de tiburón y ese video, 9.000 visitas, entonces, esa gente que son nuestros pachuneros son los que sí les interesan en estos videos, entonces, Mardoqueo me dijo, oye Jorge, produzcamos videos, pero produzcamos videos que sean interesantes para este público de personas, ¿no? Bueno, pasamos ahora al canal de fotografías, en todas las municipalidades producís cantidad de imágenes, producís cantidad de imágenes, primero, las del alcalde inaugurando, que quieren tener muchas, pero luego no la ven nadie, pero quieren tener muchas, las de los proyectos que se hacen, pero también las de las actividades, inauguraciones, festividades, festividades escolares, en la feria, Semana Santa, etc. Pues nosotros evaluamos en su momento qué canal era el que nos daba las mejores prestaciones para nuestras fotografías y consideramos que era Picasa, evaluamos sobre todo entre Picasa y Flip R, pero nos gustó más Picasa, entonces abrimos una cuenta y tenemos ahora mismo unas, yo creo que unas 3.500 o 4.000 fotografías también ordenadas por los mismos temas en los que tenemos los videos, más o menos. entonces tenemos muchas menos vistas de fotografías, pero la gente que entra, cada vez que entra se ven una media de 60 fotografías porque empieza a pasar todo por temas y bueno, pues también queremos hacer, queremos abrir una cuenta nueva en Pinterest que os contaré para meter las fotografías mejores. Y luego en el caso de Facebook, nosotros no teníamos Facebook hasta este año pasado, que cuando llegó Mardoqueo, que es un picado de Facebook, si entráis en Facebook lo vais a ver muy activo, le encanta Facebook, nos lo sugirió. Hasta ese momento José y yo nunca nos lo habíamos planteado, sabíamos que era una oportunidad pero no nos parecía en todas las cosas porque decíamos, bueno, ¿será que tenemos contenidos para subir en Facebook tan seguido y de manera tan activa? Y bueno, teníamos dudas pero Mardoqueo dijo, no, abran Facebook y venga, empecemos ya ahí a subir contenidos y bueno, lo abrimos en junio, tenemos 500, 590, 590 likes, pero sí estamos bastante activos, es decir, los que lo estamos administrando ahora mismo somos, Armando, José y yo, que estamos acá, el alcalde y las relaciones públicas, los cinco, cada uno puede subir contenido, fotografías o, procuramos mantener la independencia en la comunicación, como decía César en su momento, no es el Facebook del alcalde, él ya tiene suyo personal y cuando haga su campaña que lo haga en su Facebook, el nuestro es un Facebook institucional, entonces ponemos inauguraciones, ponemos la reunión de hoy, ponemos que la Universidad del Valle ofrece becas en inglés desde aquí al lado, ponemos, es decir, cualquier noticia o momento que sea importante para nuestro público objetivo de Facebook, lo subimos a Facebook, ¿vale? O sea, evitamos que sea algo solo puramente de la municipalidad, si no es del municipio y con interés para toda la población. Ok, perdón, dale, es que una atención que ahorita está a los 10 minutos que ya están todos los videos en el YouTube de la inscripción de la mañana, de la práctica, ¿cómo se organizan para que sea tan rápido? Ahorita te, ahorita te, ahorita te lo, ahora os muestro, como tenemos tiempo, si queréis os enseño algunas de estas herramientas cómo las manejamos, ¿vale? Entonces, este sería un poco las, como digo, otro efecto más de algo que es iniciativa propia nuestra, que no nos apoyan en ello, pero consideramos que es muy bueno para la gestión municipal y como más, como Margo Peo lo tiene clarísimo, esto fortalece sobre todo también la gestión y el trabajo que se está haciendo desde la municipalidad. Falta aquí poner este Pinterest, que ya le he pedido apoyo a César Llaveras y nos ayudan. Los que conocéis, Pinterest es una de las redes sociales nuevas que es sobre todo para organizar fotografías. Entonces, ¿en qué queremos utilizar nosotros Pinterest? Bueno, con esto termino la presentación y os voy a enseñar en un momento por qué me interesa Pinterest y se lo dije en su día a César. En Pinterest la gente que lo usa suele ser, por ejemplo, mucha gente para vender ropa, es decir, para mostrar imágenes de algo, pero nosotros podemos darle un cariz un poco diferente, de hecho, Patsún tiene, o sea, tiene un colorido que no lo tiene muchos otros municipios. Estas fotos que vais a ver aquí, estas fotos son Patsún en 1963. Estas fotos son copyright de una voluntaria de Cuerpo de Paz de los Peace Corps que estuvo aquí haciendo su voluntariado en el año 63. Yo sabía la historia de esta señora, ella formó un comité de vecinos aquí, siguió en contacto con ellos, yo la busqué por internet hasta que la localicé y le dije quién era lo que hacía y le pedí los derechos para utilizar sus fotografías. Entonces, estas fotografías que ella nos dejó, como veis ahí aparece el copyright, pues hombre, muestran lo que era Patsún hace 40 o 50 años. Esto tiene un valor histórico tremendo. Estas fotografías sí las podemos poner en Pinterest porque tienen un cierto estilo, digamos, son una categoría un poco especial, no son fotos de proyectos ni de inauguraciones, sino tienen un valor que en este caso es el valor histórico de lo que son las propias imágenes. Estos niños ahí cortando frijol, pues un niño aquí cargando sacate, ¿verdad?, en la espalda. Esto es una de las calles de la carretera aquí abajo de Patsún. Entonces, creo que esto podría ser un buen motivo para utilizar Pinterest. O, por ejemplo, aquí hay un álbum completo. Vamos a ver. Bueno, los que vivís aquí cerca y que a lo mejor en alguna ocasión, bueno, si no habéis venido a Patsún os invitamos a que vengáis por Corpus Christi. Estas son las alfombras que se hacen aquí en Patsún por la celebración de Corpus Christi, que va a ser ahora en junio, me parece. Bueno, pues todas estas fotografías sí tienen un valor artístico también, es decir, muestran lo que es la cultura, las costumbres de un municipio como Patsún. Entonces, creemos que en Pinterest esto encajaría también bastante bien. Estos son todos los álbumes que estáis viendo desde desde mi casa. Estas otras fotos, esto fue un señor, un español, que vino aquí por el UAT, el Instituto Guatemalteco de Turismo, me contactaron conmigo porque quería hacer unas fotos en un pueblo, yo pasé con él y le dije al final, oye, Diego, ¿y si me regalan las fotos para la Muni? ¿Me cobras derechos? No, vamos, yo te voy a cobrar derechos, pon las que quieras. Pues me dejó estas fotografías que luego las ha publicado en un libro de Guatemala en España y son fotografías hechas por un profesional. Este tipo de fotografías sí entendemos también que encaja muy bien estar en Twitter, ¿no? Para que de alguna manera mostremos la cultura y las costumbres del municipio desde ese nuevo canal que entendemos que es un poco más especializado que en un canal como puede ser Picasso o como puede ser Flirker, ¿no? Bien, y volviendo a lo que decía César de los videos. Sí, bueno, a mí me dio duda, ¿verdad? Porque ya como si nos vimos el color al que ya estaban y no sabemos en qué momento se acercaron. Pues mira, por ejemplo, con esta cámara que ha sido tomada la mayoría de estos...